Por un amor Me desvelo y vivo apasionado Tengo un amor Que en mi vida dejo Para siempre un amargo dolor Pobre de mí Esta vida mejor Que si acaba Si no es para mí Pobre de mí Pobre de mí Pobre de mí Por un amor He llorado gotitas De sangre Del corazón Y has dejado Con el alma herida Sin compasión Con el alma herida Sin compasión Peces borrados azules Ni lo que venga Aquellos ojitos verdes Con quien se andarán Con quien se andarán paseando Ojalá y que me recuerden Aunque sea de vez en cuando Dicen que cuando suspiran Aquellos ojitos verdes Que suspiran Que suspiran con el alma Porque todavía me quieren Ay, 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 ay ¿Dónde andará Esos ojitos que me hicieron suspirar? Ay, 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 ay ¿Dónde andará Esos ojitos que no los puedo olvidar? Cuando paso por los campos Yo me pijo en los laureles Ay, 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 ay Me recuerdan de sus ojos Pero tienen que ser verdes Ay, 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 ay ¿Dónde andará Esos ojitos que me hicieron suspirar? Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¿Dónde andará Esos ojitos que no los puedo olvidar? Ay, 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 ay Te miro, pasita Te miro, pasita Esa palomía Cuidado con las casadas Tan más bravas que la verdad Por una mujer casada Dicen que voy a morir Mentira no me hace nada Si ya me quiere seguir Porque la quise y la quiero Y nunca la podré olvidar Su marido anda diciendo Que a traición me ha de matar Para borrarle el intento Yo me la voy a llevar A pasar la temporada Después se la vuelvo a traer Vente, prieta, consentida Recelos no tengas ya Si yo eres perder la vida Después tu Dios la tendrá La suerte a los dos nos toca Piensa solo en mi querer Tu marido ya no sopla Tú vas a ser mi mujer Tengo dinero en el mundo Dinero maldito que nada vale Y aunque me digan sonriendo La pena que traigo ni Dios la sabe Yo conocí la pobreza Y allá entre los pobres jamás lloré Yo pa' que quiero riquezas Si voy con el alma perdida y sin fe Yo lo que quiero es que vuelva Que vuelva conmigo la que se fue Si es necesario que llore la vida completa Por ella lloro ¿De qué me sirve el dinero? Si sufro una pena Si estoy tan solo Puedo comprar mil mujeres Y darle una vida de gran placer Pero el cariño comprado No sabe querernos Ni sabe ser fiel Yo lo que quiero es que vuelva Que vuelva conmigo la que se fue Yo lo que quiero es que vuelva Que vuelva conmigo la que se fue Al cortar una gardenia se me vino una ramita ¿Qué cosa será el amor que hasta el sueño se nos quita? Voy a escribirle una carta a mi chata y no muy tarde A ver si le da consuelo a este corazón cobarde Y si no me le contesta yo de aquí me voy ahorita Pa' que sepas que te quiero por tu amor muero prietita ¡Ah! ¡Está como vengo en rastra! Soy de las orillas del tiempo y en un goladero vivo Cuando uno tiene amor no falta un entremetido ¡Qué torres tan elevadas como no las tumba el aire! ¡Qué bonita chaparrita para nuera de mi madre! ¡Despedida no les doy porque no la traigo aquí! Se las dejé a mi movida pa' que se acuerde de mí ¡Cosa que mi hijo deja! ¡Ay! 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 ¡Ajá! ¡Cuéntate la bandita! ¡Ay! 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 Y en una noche tenebrosa y fría Cuando en silencio las horas me pasaba Las 11 y media y un reloj tal vez se dirían Dos alanteños y un sinjoncle que vagaba A una mujer mi amor le vi ofrecido, pude quererla mientras fuera firme Yo sin saber que ahí en su pecho había escondido, el agijón de una serpiente para herirme Anda mujer, con Dios que te perdone, ya le rompiste a mi pecho las cadenas Y en mi mano una carta escrita llevo, donde me dice anda joven y no temas Anda mujer, con Dios que te perdone, ya no quisiste vivir de mis pobrezas Tal vez otro hombre te prometería riquezas, que no te ofrezco más que un pobre corazón Anda mujer, con Dios que te bendiga, ya no quisiste tener un fiel amigo Y en esta piedra con mi propia mano escribo, tan perdonada levanto tu castigo Era una noche tenebrosa y fría, cuando en silencio las horas me pasaba Las once y media en un reloj tal vez serían, dos alas de ellos y un cinsoncle que vagaba Y en esta piedra con mi propia mano escribo, tan perdonada levanto tu castigo Si me matas no me muero, de algo dejaría una carta dirigida a ti Pa' que sepas que aunque tarde mi alma, que jamás debiste tu dudar de mí Si por algo me llevaran preso, te estaría adorando desde mi prisión Y en mi celda escribiría tu nombre con la misma sangre de mi corazón Si la muerte me la dieras tú, con desprecios de tu corazón Si la muerte me la dieras tú, con desprecios de tu corazón Si la muerte me la dan tu brazo, no habrá prisionero más feliz que yo Si la muerte me la dieras tú, con desprecios de tu corazón Si la muerte me la dieras tú, con desprecios de tu corazón Sin embargo, pa' lejanas tierras o por largo tiempo no te vuelvo a ver Donde quiera que se encuentre mi alma estará pensando solo en tu querer Si la muerte me la dieras tú, cuándo es preciosa tu corazón Si la cárcel me la dan tu brazo, no habrá prisionero más feliz que yo No habrá prisionero más feliz que yo ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahí a pie de las montañas, donde se oculta temprano el sol! Quedó mi ranchito triste y abandonada y a su labor Ahí me pasé los años, ahí encontré mi primer amor Y fueron los desengaños los que mataron a mi ilusión Ay, corazón, que te vas para nunca volver No me digas adiós No te despidas de mí, que no quiero saber de tu ausencia el dolor No me digas adiós No me digas adiós Mal hay esos ojos negros que me embrujaron con su mirar. Si nunca los hubiera visto no fueran causa de mi pena. ¡Para que sepas quién soy! Por todas las ofensas que me has hecho A cambio del dolor que me quedó Por las horas inmensas del recuerdo Te voy a dedicar esta canción Cantando no hay reproche que nos duela Se puede maldecir o bendecir Con música la luna se desvela Y al sol se le hace tarde pa' salir Ya no quiero llorar Ya no te espero Ya quiero sonreír Quiero vivir Si vamos a gozar yo soy primero Y al sol que ellos les toquían de bailar Pa' día a día en adelante yo soy mano Solo cartas marcadas se han de ver Tú me vas a saber que siempre ganó No vuelvas que hasta a ti te haré perder Por ahí va la chaparrita componiéndose todita Con sus ojos grandotortes y su boca chiquitita Tiene cintura delgada y no tan más bien formado Parece ir en mi tapina de esas que no han amanzado Hay chaparrita de oro Ay chaparrita de oro ¿Quién fuera cígarro de hoja? Para que tú me encendieras si me acabara en tu boca ¡Ay, chaparrita de oro! ¡Ay, chaparrita de oro! Porque de esa chaparrita quiero ser su consentido ¡Ay, chaparra de mi vida mía! ¡Qué casualidad! Cada vez que quiero hablarte te acompaña tu mamá ¡Ay, chaparrita de oro! 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 Tú sentías que te traiba muy dentro de mi alma No sentías el dolor que tu ausencia me daba No pensaste que el tiempo nuestras vidas cambiara Dominabas el llanto que mis ojos lloraban Que solo el destino podrá castigarte Más quitando tu orgullo y quejando tu anhelos Llorarás tu desprecio al estar ya perdida Y verás que se sufre si te falta un consuelo ¡Ay! ¡Ay! ¡Para todas las masosas o soltas! ¡Y aguitas! El mundo estará muy lleno de amores y de querencias Pero pa' mí hay uno solo que da luz a mi existencia Mi amor es rete bonito, brillante como un lucero Que en las tristezas de mi alma me alegro con su recuerdo Gracias a mi Diosito por lo bueno que es conmigo Que siempre oye mis plegarias de todo lo que le pido Amor bonito, bonito, cariño mi cariñito Amor bonito, bonito, cariño mi cariño Te quiero porque te quiero, porque eres mi amor bonito Amor bonito, cariño mi cariño Tu amor es rete bonito, radiante como una estrella Amor bonito, cariño mi cariño Que pensando en su cariño Que pensando en su cariño Se acaban todas mis penas Y gracias a mi Diosito Y gracias a mi Diosito por lo bueno que es conmigo Por lo bueno que es conmigo Que siempre oye mis plegarias de todo lo que le pido Amor bonito, amor bonito, cariño mi cariñito Amor bonito, cariño mi cariño Amor bonito, cariño mi cariño No quisiera decirte que te quiero Como nadie en la vida lo haya dicho Voy a buscar palabras en el cielo De las que dice Dios allá en el infinito Yo quisiera besarte de otro modo Y entregarte un amor desconocido Yo quisiera besarte no sé cómo Y conocer por fin tu amor que es tan bonito Al que hallar en mis ojos la tristeza De no haberte encontrado desde niño Siempre tuve tu nombre en mi cabeza Será porque nací pensando en tu cariño Yo quisiera decirte que te quiero Como nadie en la vida lo haya dicho Voy a buscar palabras en el cielo De las que dice Dios allá en el infinito Yo quisiera decirte que te quiero Estreita marinera Dame razón de mi amor Tú que ilumina el silencio de la noche Dicen que mi amor se va a las fronteras del norte Dime si acierto para ponerme a llorar Tu nombre traigo Tu nombre traidor En mi corazón grabado Y tu recuerdo En mi corazón grabado En mi corazón grabado Quiero un chinita de mi alma Que traes tan entusiasmado Y hasta en mi corazón Y hasta en el sueño Parece que te oigo hablar Si pinta o no pinta En mi corazón grabado En mi corazón grabado En mi corazón grabado Parece que te oigo hablar Parece que te oigo hablar Cada quien agarró Cada quien agarró Cada quien agarró su camino Cada quien escogió su estrella Y la suerte Y la suerte de nuestro amor La jugamos en una botella Porque estaban marcadas las cartas En la baraja que era Yo perdí Porque siempre los hombres pierden La botella no se acabó Emborraché de verte Yo perdí Porque siempre los hombres pierden Y a la bola estaba tirada La bola negra de mi mala suerte Yo te dije que fuera sincera Tú dijiste que me adorabas Y te puse a tus pies Mi pasión Esperando que no me fallaras Pero a la hora que vi la baraja Y ya la tenías marcada Yo perdí Yo perdí Porque siempre los hombres pierden La botella no se acabó Emborraché de verte Yo perdí Porque siempre los machos pierden Y ya la bola estaba tirada La bola negra de mi mala suerte Y ya la bola está tirada Yo perdí Gracias por ver el video.